El polvo de acería es por volumen el mayor residuo sólido peligroso generado por la industria siderúrgica. Su gestión supone un coste muy elevado para las acerías, ya que está clasificado como residuo peligroso y no se puede depositar en vertederos sin tratarlo previamente por gestores de residuos autorizados. Anualmente se generan 9 millones de toneladas de este residuo que suponen un coste de tratamiento de 1.000 millones de euros para el sector. Sin embargo, el polvo de acería está compuesto mayoritariamente por materiales valorizables como son el hierro y el óxido de zinc. Aproximadamente del 20 al 45% de hierro y del 10 al 35% de óxido de zinc. La tecnología DIGIMED, desarrollada y patentada por Tecnalia y transferida a la empresa DIGIMED 2013, convierte el problema del tratamiento de polvo de acería en una oportunidad de negocio para todos los agentes de su cadena de valor, ya que permite el tratamiento de los polvos de acería en la propia planta, de forma autónoma al proceso productivo, maximizando la recuperación de los materiales valorizables y sin generar residuos. Se trata de un nuevo concepto de horno metalúrgico con forma anular que define un canal circular cerrado y tapado en su parte superior. El polvo de acería se trata en un baño de metal en movimiento calentado por plasma. En concreto, el proceso consiste en compactar el polvo de acería con carbón y depositar la briqueta obtenida sobre la superficie del baño de metal caliente. La briqueta se arrastra gracias al movimiento del metal al mismo tiempo que se inicia su reducción. De esta manera, se realiza, por un lado, la incorporación al baño fundido del hierro que contiene la briqueta, provocando un sobrenivel que permite recoger y separar por sifonado el hierro líquido de la escoria inerte. Por otro lado, el zinc reducido se evapora y reoxida nuevamente, lo que posibilita su recuperación como óxido de zinc a través del sistema de aspiración. El uso de la tecnología DIGIMED para el tratamiento de polvo de acería supone la recuperación de los metales valorizables que lo componen con un alto grado de pureza. Además, se genera una escoria inerte apta para su uso en cementeras. Por tanto, DIGIMED cuenta con importantes ventajas sobre las soluciones existentes en el mercado. Altamente eficiente, uso flexible, discrecional y adaptable a las necesidades de la planta productiva, equipamientos habituales para aceristas y tratamentistas. Todo el sistema es automático, modular, no genera ruido, tiene un tamaño reducido, emite una cantidad escasa de gases y, sobre todo, DIGIMED liberaliza el tratamiento del polvo de acería, lo que hasta ahora era un residuo se convierte en un subproducto valorizable. Lo hace con una actividad rentable en sí misma y genera cero residuos.